Yo y un vecino le tuvimos que brindar el espacio, acá él le dio un pedazo de su terreno y bueno, sería la ex vía. Y bueno, yo tengo un comedor y yo trato de ayudar y también estoy como delegada porque los vecinos me eligieron para poder pedir toda la luz, el agua, el ripio. Y bueno, estábamos trabajando y se quedó todo parado. Bueno, ¿ustedes le brindaron ayuda a estos chicos hace cuánto que están en situación de calle? Ellos estaban durmiendo unos días en mi casa, que no me acuerdo, pero ahora que viven en la carpa, hacen cuatro días que están por ahí más o menos. Bueno, estamos con Emanuel. Emanuel, ¿hace cuántos días que están así en esta situación como nos contaba María? Sí, cuatro días por lo menos. Y estamos haciendo esto, ahora terminamos el taller y estamos queriendo cerrar todo por eso. ¿En qué situación terminaron así en la calle ustedes? ¿Vivían en algún otro lado antes? Sí, vivíamos en la de mi mamá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminaron la situación de calle? No, hay problemas con mi padrastro y todo eso. Y mi mamá, si es de chico, ya lo abandonó y después volví a vivir con ella a los 15. Y siempre hubo ese problema porque lo dejó de chico a mí, a mi hermano, todo eso. ¿Cuántos años tenés, Emanuel? Yo, 20. ¿20 años? ¿Y haces changas, te la rebuscas? Sí, salgo a cortar pastos, hago cualquier cosa para traer plato de comida. ¿Veo que tenés una beba también de cuánto tiempo? Un año y un mes tiene. Un año y un mes. Y bueno, gracias a los vecinos estás en esta situación ahora que estás viviendo acá en la carpa. Y los que te puedan ayudar para poder construir tu casita. Cualquier donación que tengan, bienvenidos. Así que bueno, María del Carmen, ¿algún número o algo para que le pueda ayudar la gente a estos chicos? 3, 7, 9, 4, 71, 70, 30 y 5. Más espacio, por favor. 3, 7, 9, 4, 71, 70, 30 y 5.